Bueno, buenas tardes, buenos días, nuevamente hoy con Mario Zabán en lo que hemos dado en llamar conversaciones con Mario Zabán. Antes de entrar en tema, quisiera revelar alguna cosita. Después de haber dado el primer video, que coincide con la fecha de hoy, el 27 de noviembre, al finalizar Mario me llamó y me dice mira, me gustaría, es una idea que me acaba de ocurrir, a ver si seguimos con estos temas de conversaciones, tocando personajes, hechos, sucesos que son muy poco comentados, ya sea desde la filosofía, de la teología o de la mística. A mí me pareció, te digo Mario, algo, una idea muy brillante, ¿no? Y enseguida me prendí. Y Mario me pidió, me dice, tírame un listado. Bueno, yo le tiré un listado enseguida. Pero resulta que mi sorpresa, yo iba por otro lado, que él iba a presentar algún otro candidato, pero mi sorpresa fue que me lo pone en primera posición al maestro Écar. Y ahí me dejó descolocado. Digo, bueno, vamos, vamos por el maestro Écar. A lo mejor Mario se siente identificado con el maestro Écar, que era sospechoso de heterodoxo, sospechoso de hereje. Bueno, estuvo siempre bajo sospecha, ¿no? Y digo, bueno, seguro que Mario debe estar muy identificado con Écar. Bueno, cuestión es que este hombre, Écar, era un alemán que nació en el 1260, de una familia muy importante, porque eran caballeros teutones, y a los 18 años ingresa a la orden mendicante, una orden católica de los dominicos, y comienza a estudiar, aquí hay un perfil muy interesante, que después, cuando profundicemos, vamos a comentarlo con Mario, estudia cinco años filosofía, después hace tres años teología, y después profundiza en las sentencias de Pietro Leonardo, que era un individuo que llevó y profundizó toda la escolástica de la edad media-baja, media-alta. Pasa después a París, a la Universidad de París, y ahí le dan el título de maestro. Y es ese título que él decide darse de por vida como maestro de vida. Escribe en sus obras, hay dos pequeños libros, yo diría, que uno es el hombre noble, y el otro es el libro del consuelo o consolatio divino. Pero lo importante de la obra de Eka radica en sus sermones, 28 sermones aproximadamente, sermones que para las monjas y para los frailes de aquel momento les era muy complicado, les era muy difícil entender. Pero Eka sigue siempre bajo sospecha, durante toda su vida, pero no se lo declara hereje, sino que post-morte, en un año después de morir, porque él muere en 1327, 1337, 1338, no se sabe bien con exactitud si fue un año 37 o 1338, declaran que muchas partes de su obra era heterodoxa, no era ortodoxa para la Iglesia Católica, pero no lo declaran hereje definitivamente. Le decía que estudió mucho filosofía, por lo cual tiene un perfil filosófico muy importante, y un segundo perfil teológico también muy importante. Pero aquí hay una cuestión que podría plantearse también como debate, ya lo veremos con Mario, que es la mística de Eka. Yo diría que Eka no es un místico puro, no es un místico puro. En Eka hay mucha praxis, hay mucho pragmatismo, él no hace lo que era para aquella época el ritual o los caminos de la espiritualidad mística, que eran tres caminos, el de la redención o el purgativo, el camino iluminativo del conocimiento, y por fin el camino unitivo o de unión con Dios. Él no realiza estos tres pasos importantes en la mística de aquella mística de la Edad Media. Es místico, pero no es un místico ortodoxo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo nombran provincial, en la orden de los dominicos, Eka se recorre Alemania a pie porque tiene bajo control suyo más o menos 50 conventos, a los cuales tiene que controlar frailes, tiene que llevar directivas, tiene que ver cómo funciona, tiene que dar sermones, tiene que preparar instructivos para los frailes y las moncas. Es decir, hay un trabajo muy práctico que en los místicos puros esto no se ve. Lo cual no quita que hay una mística, y ya la veremos, hay una mística en el maestro de Estado. Bueno, Mario, te voy a hacer la primer pregunta. ¿Por qué has elegido al maestro Eka? Y segunda pregunta. Yo sé que a ti te gusta mucho el SOC y los secretismos, y a mí me gusta mucho descubrirlos. No sé si la fecha de hoy, 27 del 2, del 2024, la elegiste Salazar porque tenías la agenda totalmente cubierta y se te dio este espacio, porque si hacemos la... A mí me gusta investigar la guematría, y si hacemos la guematría, te la voy a dejar que la hagas tú, te vas a llevar una gran sorpresa, porque vamos a empezar estas charlas desde Madagut, desde el 10, porque tenemos 27, 7 más 2, 9, más 2, 11, más 8 de 2024, 19, 1, más 9, 10. Quiere decir que empezamos justito desde abajo, y si Dios quiere, vamos a ver hasta dónde llegamos, a lo mejor llegamos a Isof, y ahí se nos acaba el camino. Bueno, a ver, el tema es el siguiente, 10 contando de abajo, si cuentas de arriba es Keter, porque Keter está en Madagut, así que ahí está el tema. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a estas conversaciones, la verdad que para mí siempre es un placer hablar contigo, y lo primero que a mí me gustaría dejar de destacar, digamos destacar, de por qué elegí maestra Eckhart, es porque me impresiona mucho, mucho la mística cristiana de Eckhart, que yo ya ni sé si llamarla cristiana, porque realmente era muy herética frente al cristianismo, y es una mística muy cercana a los postulados de la Kabbalah, pero tan cercana, que yo creo, que indudablemente tuvo que haber tenido una influencia, no sé desde dónde exactamente la pudo haber tenido, si es verdad que hubo un grupo de kabbalistas en Worms, que se llaman los Hasidei Ashkenaz, los Hasidim de Ashkenaz, en el siglo XII, pero maestra Eckhart, en general, es del siglo XIII, con lo cual, pero lo que me llama la atención, yo tomé como una obra central en fruto de la nada, que son muchos de los sermones, que como tú bien dijiste, él impartió, y que pocos lo entendieron, yo creo que menos mal, que pocos lo entendieron, porque realmente para mí hubiera sido quemado, si hubieran entendido profundamente lo que él dice, y claro, desde el punto de vista de la visión, yo te diría del cristianismo, los postulados de Eckhart son muy revolucionarios, y se entiende perfectamente por qué la Iglesia Católica lo declara hereje, porque muchos de estos postulados se encuentran dentro de la Kabbalah, y hoy me he tomado el atrevimiento de realizar un desglose de los puntos fundamentales de la obra del fruto de la nada, porque me parecieron claves, y el primero con el que voy a empezar es uno donde dice Eckhart, Dios conoce porque es, es más, porque conoce es, Dios es conocimiento, entonces claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gnóstico, pero lo curioso, lo curioso, que pertenece al orden de los predicadores, es decir, al orden de Santo Domingo de Guzmán, que como tú bien sabes, un siglo antes, estaba luchando contra los cátaros que eran gnósticos, y los habían terminado, entonces aquí, hay una cosa que la veo como bastante extraña, de afirmar de manera rotunda, un gnosticismo, podríamos decir total, no está diciendo se accede a Dios por la fe, no está diciendo no habla de dogmas, no habla, sino que directamente dice Dios es conocimiento, si me adelanto, cada vez iba leyendo temas más radicales en su análisis, y fíjate lo que dice aquí, quien busca a Dios según un modo, porque al final todos tenemos un modo de buscar a Dios, toma el modo y olvida a Dios, que se oculta en el modo, esto es algo muy fuerte lo que está diciendo aquí, muy fuerte, porque lo que está diciendo es que en general el religioso toma el instrumento idolatra el instrumento, y esto lo decimos permanentemente en la Kabbalah, que el problema que tiene en general la persona religiosa es que pierde de alguna manera el sentido, lo que decimos en hebreo, la intención, la Kabbalah, y entonces, fíjate lo que dice Eckhart, quien busca a Dios según un modo, toma el modo y olvida a Dios, es decir, me idolatro con el instrumento y a partir de idolatrarme el instrumento, entonces, ¿quién se acerca a Dios para Eckhart? Quien olvida al modo, es decir, lo único, porque el modo oculta a Dios, el instrumento, estaría yendo a Eckhart, y esto es radicalmente místico, ¿no? Y fíjate, ¿quiénes son los que honran a Dios? se pregunta Eckhart, y fíjate lo que dice, los que han salido totalmente de sí mismos, esto lo explicamos en Kábala, es salir de la Tiferet para llegar a Keter, los que han salido totalmente de sí mismos y no buscan en cualquier cosa nada que les pertenezca, sea lo que sea grande o pequeño, los que no consideran nada por debajo ni por encima de sí mismos, ni junto, así, ni en sí, los que no consideran el bien, ni el honor, ni el aposento, ni el placer, ni la necesidad, ni la intimidad, ni la santidad, ni el premio, ni el reino de los cielos, y son extraños a todas estas cosas, a todo lo que les pertenece, el honor de Dios proviene de ellos, y son quienes honran a Dios y le dan lo que es suyo, es decir, tienes que anular todo, inclusive la idea del reino de Dios, que esta es una idea fundante en el cristianismo, una idea fundante en el cristianismo, es decir, cuidado lo que está diciendo Eckhart, es decir, no aspires a ningún instrumento de intermediación, pero ni que sea, ni te digo como sigue más adelante, porque más adelante llega a decir la única de llegar, la única forma de llegar a Dios es me vacío de Dios, ahí va, ahí quería tocarte el tema, ya llega a un nivel, ahí quería tocarte el tema, y fíjate que has dado justo el dedo, has puesto el dedo justo, justo, para Eckhart, el vacío es receptividad, claro, recepción absoluta, cuando yo más me vacío, más recibo, por eso Eckhart, interpreta la virginidad como una receptividad, así es, como receptividad, no, no, no lo toma como dogma, pero dice, pero dice otra cosa todavía más radical, pero yo ya de tan radical que digo este hombre no fue cristiano, es decir, este hombre ya analizado desde el fundamento del cristianismo, deja el cristianismo por un nivel de universalidad que se acerca a la cabalá, a la mística y se acerca a Jesús, porque como sabíamos Jesús no es cristiano y por lo tanto se acerca más a esa idea, porque en un momento llega a decir que él es engendrado como hijo y todos somos engendrados como hijo, como Dios engendró a su hijo, es decir, está diciendo que no hay un unigénito hijo, sino que él y todos los demás, es decir, desde el punto de vista de la iglesia católica más hereje no se puede ser, pero este hombre a mi modo de ver, yo te soy sincero, este hombre se fue del cristianismo, claro, escucha, se fue del cristianismo, porque el cristianismo, el dogma del cristianismo es, se llega a Dios a través de Jesús y él dice, no, yo soy hijo de Dios igual que el hijo haciendo referencia a Jesús, igual que todos, eso es prácticamente la mística hebrea, y el punto también que lo hace heterodoxo y sospechoso es la diferencia que él marca con la trinidad católica, este es un punto también clave, pero fíjate, tú decías esto, pero hay un sermón, hay un sermón que es el sermón uno, tal vez el sermón más célebre de él, que aquí sí se acerca tremendamente a la cábala para mí, yo lo he visto el acercamiento en este sermón, que este sermón, si no me equivoco, fue sentenciado y después prohibido por la iglesia católica. la bula de Juan 22, sí señor, fue la bula de Juan 22 de 1329, pero sabes que la hizo después que murió Écar, claro, ahora fíjate algo, tú has hablado de receptividad, tú has hablado de dos temas fundamentales, hay dos conceptos que son claves, uno es me vacío de Dios para llegar a Dios, y esto es aumenta mi vacío interior para transformar ese vacío como decimos en la cábala en Keter, así que ahí está hablando de Keter, pero luego claramente él habla y dice cualquier vaso tiene en sí mismo una doble característica, recibe y contiene, los vasos espirituales y los vasos materiales son diferentes, quien empieza a hablar del vaso está hablando de la vasija, todo lo que recibe el vaso espiritual es de su misma naturaleza, pero está hablando del cli, de lo que nosotros hablamos del cli, por eso yo te digo que todo este pensamiento está enraizado en la cabalá de tal modo que me queda claro de cómo la iglesia vio en este hombre un hombre que se había desviado por completo, no entiendo realmente cómo no llegaron al fondo del asunto en quizás detenerlo, o no llegaron a tiempo, o no había imprenta para que sus sermones se difuminaran con mucha velocidad. No los pudieron impunar los 28 o 30 sermones que tuvo, pero le limpiaron una parte importante de su obra. Pero mira lo que dice aquí, un escrito dice, nadie conoce el padre sino el hijo, Mateo 11, 11-27, y por eso si queréis conocer a Dios, no solo debéis ser semejante al hijo, sino que debéis ser el hijo mismo. Es decir, aquí claramente es decir, como eleva todas las almas a la categoría de Jesús, a mi modo de ver, le saca la superioridad que él tiene dentro de la Trinidad. A mí me queda clarísimo que esto está fuera totalmente de la Iglesia Católica, claramente. O sea, acá se carga a la Trinidad o la alegoriza de tal manera, pero acá se la carga porque directamente dice, yo soy semejante al hijo, por lo tanto soy el hijo mismo. Tú eres hijo como yo, pero claro, aquí la encarnación de Dios, lo que él hace es llevarla a una encarnación de todos, porque todos somos encarnación de Dios, y si todos somos encarnación de Dios, le saca el privilegio a Jesús dentro de la teología cristiana de ser el único que en donde Dios se eligió encarnarse. Aquí hay una diferencia notable, o dices que Dios se encarnó solo en Jesús, o dices Dios se encarnó en todos. Si tú dices Dios se encarnó en todos, estás en la Mística Judía, y este hombre lo que está diciendo es Dios se encarnó en todos. A mi modo de ver, no creen en el unigénito, aunque lo quiera eventualmente disfrazar, si se quiere, aunque uno lo quiera disfrazar. Y mira lo que habla aquí, que esto es la virtud de la emuna en el nivel de Keter. Fíjate lo que dice esta frase, debes ser perseverante, firme, es decir, debes permanecer por igual, en el amor y en el sufrimiento, en la felicidad y en la infelicidad, y debes albergar en ti mismo la riqueza de las piedras preciosas, debes contener todas las virtudes y en la medida de lo posible que fluyan de ti, debes atravesar y superar todas las virtudes y debes tomar la virtud solo en aquel fondo en donde es una con la naturaleza divina. en el fondo ahora en el fondo en el fondo pero cuidado, debes ser perseverante, está diciendo tienes que tener emuna y nosotros en la cábala la emuna la tenemos al nivel de Keter. yo no quiero después de 700 años declarar a Maestro Eckhart cabalista bueno pero yo te digo que es un cabalista oculto ahora llamar a este hombre cabalista cristiano como lo que sucedió en el renacimiento dista mucho porque en el renacimiento no tuvieron este pensamiento tan radical en el renacimiento lo que quisieron hacer es justificar los dogmas de la iglesia a partir de los elementos y símbolos de la cábala este hombre no está haciendo esto este hombre lo que está haciendo es directamente no creer en los dogmas de la iglesia por lo que yo por lo que yo puedo leer es decir fíjate lo que dice aquí y esto me hizo acordar la naturaleza de la Neshama atiende a esto cuando el hombre descubre y desnuda la luz divina en el interior que es la Neshama que Dios ha creado en él de forma natural entonces se revela en él la imagen de Dios es decir en la Neshama se revela en él y qué decimos nosotros en la cabalá que cuando hacemos Teyubá que cuando retornamos retornamos a esa imagen divina que es la Neshama está diciendo lo mismo Mario Mario hay un hay un un punto que es fundamental él habla cuando tú mencionaste lo del fondo él habla el nacimiento eterno en el fondo del alma el nacimiento eterno en el fondo del alma esto me inspiró a mí a escribir diferer los latidos de la sabiduría porque lo que está diciendo es en un célebre sermón que fue el sermón número uno dice dice Eckhart celebremos celebremos en esta vida en esta vida temporal ahora el nacimiento eterno que Dios realiza sin interrupción en la eternidad pero que también se produce en el tiempo en la naturaleza humana y donde está este fondo en la antropología de de Eckhart el fondo no es el alma ni pertenece al alma es la yejiná es la relación íntima entre el hombre y Dios es el descenso de la yejiná que él denomina la chispa divina en el fondo del alma el día dieciséis ahora fíjate algo fíjate esto que es más loco mirá lo que dice eso el lograr apropiado del hombre lograr apropiado del hombre es sin embargo amar y conocer nosotros ponemos el amor en diferent como tú sabes y conocerlo ponemos en dat que está arriba de diferent ahora bien la cuestión es en qué consiste esencialmente la bienaventuranza algunos maestros han dicho que reside en el conocer en el dat otros dicen que en el amor en la diferent está está debatiendo entre diferentidad y dice otros incluso dicen que en el conocimiento y en el amor y estos lo encuentran mejor nosotros sin embargo decimos que ni en el conocimiento ni en el amor y ahora escucha lo que viene hay un algo no sé qué es el algo ahora veremos hay un algo en el alma de donde fluyen el conocer y el amar que ni conoce ni ama como lo hacen las potencias del alma está diciendo el conocer viene de Keter y el amar viene de Keter hay un vaciamiento de donde viene el conocer y el amar está describiendo el árbol de la vida este hombre porque fíjate lo que dice sin embargo decimos que ni en el conocimiento ni en el amor hay un algo en el alma de donde fluyen el conocer y el amar es decir el conocer y el amar van a venir de ese vacío de donde están fluyendo y fíjate dat viene de Keter y si bajamos más diferent que es el amor viene también de Keter la línea media del árbol está describiendo la operación que hace Keter para de alguna manera revelar el conocimiento en el nivel de edad y para revelar y para revelar el amor y dice por eso ruego a Dios que me vacíe de Dios pues mi ser esencial está por encima de Dios en la medida en que comprendamos a Dios como origen de las criaturas en aquel ser de Dios en donde Dios está por encima del ser y de toda diferencia si allí era yo mismo allí me quise a mí mismo y me conocí a mí en la voluntad de crear este hombre que soy yo por eso soy la causa de mí mismo según mi ser que es eterno no según el devenir que es temporal y por eso soy no nacido y en el modo de mí no haber nacido no puedo morir jamás es enorme con lo que está diciendo está hablando de la eternidad es alucinante claro ¿a quién le iban a tratar todos los monjes y los frailes en el siglo XIV fíjate cómo sigue jugando jugando cuando tú hablas del alma él hace una referencia muy interesante con respecto al alma espiritual y dice que el alma espiritual tiene dos potencias una potencia superior y aquí atención una potencia superior ¿quién la divide? en sabiduría josmá y en voluntad ¿qué es eso? voluntad y sabiduría es el alma es la potencia superior y la potencia inferior aquí otra otra bomba atómica la divide en una potencia vegetativa que sería biológica funcional y una potencia sensorial perceptiva emocional está describiendo no las tres almas principales o las cinco pero está describiendo dos grandes potencias y lo que es muy próximo a la cábala que está describiendo la potencia superior como voluntad y sabiduría eso es fuertísimo eso es fuertísimo porque sabemos que por Keter y Jokmá que es a través del vacío de Keter y a través de la sabiduría de Jokmá es donde la Neshama viene del universo de Bria se manifiesta se manifiesta el alma divina hablando de la Neshama cuando entra en Jetsirá a través de Keter y a través de Jokmá que es lo que tú estás diciendo que dice Jokmá y fíjate ahora lo que dice el profeta dijo va a citar al Salmo Señor tú dices uno y yo entiendo dos cuando Dios habla en el alma entonces ella y él son uno tan pronto esa unidad cae queda separada Bina claro pero fíjate lo que está pasando aquí cuando Dios habla el alma entonces ella son uno siente la Neshama que está en conexión pero luego se pierde la unidad y ya se siente separada se fragmenta ya entra en el proceso de Binan Rúa Jinefesh ya se siente el alma fragmentada claro aquí nos va a hablar de la oscilación de la que hablamos en la Kábala entre el alma fragmentada y el alma en conexión porque ya esto es como muy técnico ¿no? pero ahora viene tú tiras una bomba yo te voy a tirar otra bomba de Kábala y esta es yo te diría esto lo tendrían que haber directamente sacado del cristianismo en forma automática porque dice si queremos conocer a Dios tiene que ser sin mediación sin mediación si el fundamento del cristianismo es conocer a Dios con la mediación de Jesús como el Mesías entonces dice si queremos conocer a Dios tiene que ser sin mediación no puede penetrar nada extraño para conocer a Dios en esa divina luz debe ser incesante y encerrada en sí misma sin impresión de cosa alguna creada entonces conocemos la vida eterna sin mediación esto es tremendo esto es tremendo conocimiento directo entre el hombre y Dios conocimiento directo entre el hombre y Dios y entonces primero ya no está diciendo que se conoce a Dios a través de Cristo como Jesús como el Mesías y no está diciendo de que es el unigénito porque no es el hijo privilegiado sino que todos somos hijos estoy ya a mi modo de origen este no es un místico cristiano yo hasta ahora decía que era un místico cristiano pero como voy a yo decir que es un místico cristiano un hombre que a todas luces por sus ideas está fuera del cristianismo es decir yo lo que siento y te voy a ser tan honesto como pueda que lleva un nivel de misticismo cualquiera de nosotros lleva un nivel de misticismo que pese a los condicionamientos de identidad que tengamos cada uno de donde venimos porque eso de alguna manera es nuestra manifestación temporal nuestra manifestación temporal es la educación católica que tú has tenido la educación judía que yo he tenido pero lo que sucede cuando uno sube en estos niveles de mística que queda claro que es tan tiene tal deseo de divinidad tal deseo de luz divina que todos los condicionamientos con los que te educaron se pueden venir abajo con tal de seguir adelante hacia la matriz por lo menos es lo que yo sentí siempre en el área de la mística es decir el deseo de llegar a la matriz divina es tan fuerte que uno llega a dejar de lado todas las identidades temporales que uno tiene y yo pienso que a este hombre le pasó esto a este hombre le pasó seguramente nació católico entró en un monasterio se hizo dominico estudió teología pero lo que le sucedió a este hombre es que hizo llegar tan cerca de la matriz que realmente no le importó la dogmática de sus propios condicionamientos y yo me siento muy identificado con Eckhart y por eso probablemente lo he elegido para empezar con él porque si los instrumentos no están al servicio de ir a la matriz quiere decir que no me puedo quedar en el modo entonces cuidado como fui educado en mi identidad si me está bloqueando llegar a la matriz yo voy a utilizar todo y este hombre fue indudablemente mucho más valiente que nosotros porque nosotros estamos en el siglo XXI este hombre lo hizo este trabajo entre el siglo XIII y el XIV esto no es chico podría morir quemado por haber dicho esto pero su pensamiento es actual está muy actualizado el pensamiento de Eckhart por eso Eckhart sigue siendo actual al día de hoy es que mira yo llego a pensar a mí me sucede mira yo voy a te voy a me voy a confesar contigo me voy a confesar contigo con una anécdota cuando uno entra en una librería para comprar algún libro uno puede ver Platón Aristóteles Espinosa Jesús esos libros se siguen comprando se siguen comprando pregunto ¿por qué se siguen comprando Aristóteles Platón Espinosa Jesús los libros de Cábala? porque están hablando de verdades eternas ¿sabes que libros no se compran? entras en una librería ya nadie compra los libros del marxismo los libros de la revolución del 68 de mayo del 68 están ahí tirados no los compra nadie es decir es algo muy curioso que cuando las verdades son temporales que no son verdades eternas porque las condiciones temporales cambian cambian los análisis cuando tú haces un análisis temporal de una realidad histórica cuando la realidad histórica te cambia ese análisis y no sirve para nada porque se te cayó esa realidad es decir si un pensador escribía en esa realidad y esa realidad se modificó ya ese pensador deja de servir ese pensamiento porque estaba totalmente atado a los condicionamientos históricos de esa realidad en cambio cuando tú tienes verdades eternas no condicionadas por una realidad histórica tienes vigencia porque estás tocando verdades eternas es decir un Spinoza del siglo XVII o un Maestre Eckhart del siglo XIII del siglo XIV del que estamos hablando ¿por qué nosotros elegimos a Maestre Eckhart y no elegimos a Sartre? claro porque Sartre en 30 años su espacio temporal su contexto tuvo caducidad porque su contexto se vino abajo claro porque los elementos de análisis de cierta filosofía son totalmente enlazados con el espacio temporal y cuando tú te conectas con lo eterno porque la pregunta es porque la gente sigue hablando de Moisés de Jesús ¿qué nos pasa? ¿estamos locos que seguimos hablando de gente de hace dos mil años de tres mil trescientos años? o como Maestre Eckhart estamos hablando de un personaje que hace setecientos años hay verdades eternas que se van a seguir vendiendo en las librerías cuando yo entro en la librería y veo la política de la década del setenta el existencialismo de la década del setenta todos los libros de la década del setenta no se venden nada ya no lo venden nadie pero cuando algún libro tiene algo eterno por ejemplo el arte de Ambar de Fram se sigue vendiendo y se seguirá vendiendo ¿por qué? porque lo que trae ahí tiene algo de eternidad entonces es muy simple la anécdota entre una librería y vea qué libro en cinco años dejó de venderse porque ese libro estaba totalmente a lo espacio temporal lo que tiene Eckhart es que este hombre vive en el futuro porque está hablando de la eternidad de valores eternos mira tú te confesaste ahora déjame que me confiese yo porque yo no te puedo absolver yo no te puedo absolver no, no, no tú no porque no, no tú no puedes tú no puedes has tocado un tema que mira que yo yo ni me imaginaba que ibas a plantear esto pero hace 20 años aproximadamente cuando yo vine a vivir aquí a Barcelona hace 23 años ahora 17 18 años yo vivía en la calle Ferran cerca de frente a la plaza real de Barcelona yendo recto por Ferran pasando vía la Ietana llegando a la calle princesa había una muy antigua librería muy bien Mario princesa 15 muy bien Mario muy bien que ahora es una bollería que bueno iba yo con mi mujer caminando y entré no me voy a olvidar nunca el dueño un señor de estatura baja lo puedo ayudar en algo estaba solo digo no no si usted me permite déjeme mirar si como no empiezo a caminar y miro y le digo quiero este libro entonces acerco y me dice ese libro si ese libro obras completas del maestro Eka hace siete años lo tengo aquí que fuerte con todos los sermones esa librería princesa 15 tenía unos libros este hombre fue como si le hubiesen dado una dosis de de no sé de 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 un alucinógeno porque me dijo pero usted va a llevar el libro del maestro Eka si le digo ¿por qué? ¿por qué? entonces se dice si usted me permite señor yo quiero hablarle un poco del maestro Eka y me dio una charla de media hora un hombre yo me acuerdo de este libro no sé no sé qué fue de él pero yo te digo mira te voy a esta anécdota que tú traes de la librería de princesa 15 me hace recordar me hace recordar mucho a otra anécdota pero esta pasa cada dos o tres años cuando viajo a Israel cuando voy a Genusalén con mi esposa con Marisa recorremos el barrio ortodoxo de Miá Shearim que nos gusta mucho y entramos a las librerías ortodoxas y vamos inmediatamente a la estantería de Cábala ¿no? claro es como algo muy curioso que una persona no vestida bajo el atuendo de la ortodoxia esté comprando todos los libros de Cábala que hay dando vueltas por ahí y en cambio los más ultraortodoxos están comprando bueno libros de liturgia libros de gente normal los libros de la gente normal están del otro lado y entonces yo muchas veces digo que fíjate cómo uno tiene que limpiarse de esos modos de los que hablaba Eckhart de esos instrumentos identidades para poder avanzar en lo que en general la religión ha tildado de peligroso porque claro ¿por qué peligroso? y porque derriba toda la estructura es decir un maestro Eckhart que tú lo lo analices profundamente es como tú dices un hombre moderno un hombre que del cual podemos hablar nosotros hoy en los mismos términos si hoy estuviera maestro Eckhart estaría estudiando la cabra este hombre pero realmente te digo que como tú dijiste por ejemplo la voluntad y la sabiduría está hablando de las dimensiones más altas por donde entra la neyamá digamos por donde entra la neyamá es decir y el tema de hasta anular la idea del reino de Dios para llegar a la nada pero peor hay una última que ya no sé me iba a volar la cabeza hay una última ahora no la voy a no la encuentro donde está la cita pero en un momento dice si quieres pasearte realmente no debes llegar a la nada tienes que renunciar a la idea de nada es directamente no dejar títero con cabeza bueno entre los filósofos ya santo Tomás de Aquino y Maimonides utilizaban la teología negativa cuando ellos decían la única forma de llegar a Dios es la negación pero yo nunca vi una negación de este estilo porque lo que está negando son los fundamentos de los dogmas de la iglesia directamente esto ya yo nunca vi que santo Tomás de Aquino niegue los fundamentos de los dogmas de la iglesia y Maimonides menos porque Maimonides crea los principios de la fe con lo cual lo que dice maestro Descartes frente a Maimonides de santo Tomás de Aquino tendrían que negar todas sus creencias para realmente llegar a Dios esto es fuerte fíjate también hay una cosa muy interesante que yo lo leí en él que es el tema también que tú lo tocaste al principio creo el tema de la unidad la divinidad como unidad y él se plantea lo siguiente cómo de la unidad puede salir la diferencia también sí el ser separado habla exacto entonces dice lo resuelve de una manera tan sencilla y dice sí primero la unidad de por sí es diferente a todo porque es unidad perfecto muy bien y segundo dice que la diferencia no está fuera de la unidad sino que está dentro de la unidad total lo que nosotros lo que nosotros decimos en Kábala que la diferencia que surge en el vacío el vacío está dentro del infinito exactamente dice si la unidad es uno uno con uno es dos uno con uno con uno es tres uno con uno con uno es cuatro es decir la unidad crea la diferencia pero dentro de la misma unidad es decir no varía nunca la unidad lo que varía es la agregación de la unidad por eso él dice que la creación es un proceso ahora escucha como lo dice la Kábala ahora escúchate esto dice Maestre Eccan más valdría un maestro de vida que mis maestros de lectura pero leer y vivir en Dios no lo puede conseguir nadie si tuviera que buscar un maestro de la escritura lo buscaría en París en las escuelas superiores a causa de su gran saber la Universidad de París era la más importante en ese momento en Europa pero si quisiera preguntar por la vida perfecta escucha esta acá viene la bomba pero si quisiera preguntarle por la vida perfecta no sabría qué decirme a dónde tengo pues que ir absolutamente a ninguna parte a no ser a una naturaleza desnuda y vacía esa naturaleza desnuda y vacía es la que me podría enseñar lo que yo pregunto por palabras es lo perfecto es lo perfecto para esta está en la toqueta todo el tiempo está guiando a Kétar está tratando el vaciamiento es lo perfecto el vaciamiento es lo perfecto claro porque si tú no te vacías Dios no puede entrar en ti claro entonces qué dice cuanto más vacío estoy más luminosidad puedo recibir más luminosidad ahora fíjate 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 contra la tumba la tría buena gente qué buscas en los huesos muertos por qué no buscáis en el santuario vivo que os puede dar la vida eterna pues el muerto no tiene nada que dar ni nada que recibir este hombre estaba estaba en un nivel muy alto y te digo no encuentro la frase la estaba tratando de buscar para agregar cuando él llega a decir Dios no es solo padre sino padre y madre sí sí que en ese sentido está hablando de lo femenino y masculino que tantas veces nosotros le damos vuelta dentro de la cábala exactamente y lo pone como fundamento dejemos de hablar de Dios como padre sino como padre y madre al mismo tiempo pero no estamos en el siglo XXI con Eckhart estamos situémonos en un padre dominico del siglo XIII que tiene estas ideas que tiene estas ideas tan avanzadas yo fascinado fascinado con la relectura de Eckhart que la había leído hacía muchos años la verdad y que gracias a este conversatorio que hemos tenido me ha dado muchas ganas de tenerlo nuevamente ahí y yo gracias a Princesa XV y gracias a Princesa XV que compramos tanto libro lástima que ha cerrado esa librería Francisco te agradezco muchísimo esta conversación te deseo lo mejor y a seguir buscando a seguir buscando librepensadores a lo largo de la historia yo te digo no se puede ser místico si no es un librepensador mira yo tengo yo tengo ya sabes te mandé una lista pero tengo ganas y ahora cuando te diga esto ya te vas a dar cuenta que eres tengo ganas de hacerle un homenaje a ver aquí a un mallorquino a un mallorquino místico muy bueno muy bueno muy bueno que se llamaba Don Raimundo o Raimundo o Raimundo o Raimundo o Raimundo o Raimundo sí bueno ahí tela ahí tela que me disculpen los amigos catalanes pero cuando yo les digo conoces a Raimundo y me dice ¿dónde vive? no es ignorado por muchísima gente siendo el místico más importante que tuvo Cataluña o toda la la región bueno mucho de su pensamiento tiene mucha conexión con Abulafia y sabes una cosa de hecho se pensó en un momento que esas ideas de Abulafia pudieran influir en él y también en algunos ambientes se decía Ramón Llull provenía de familia conversa pero esto nunca lo pude de judíos que se convirtieron pero yo nunca lo pude probar y sabes una cosa y ya vamos cerrando que Eckhart se cree que llegó a conocer a Ramón que tuvo contacto con Ramón curioso sí sí esto es curioso sí y la mística de Liull es una mística también interesante para tener en cuenta pero también tenemos a Giordano Bruno tenemos a muchos personajes tenemos a qué sé yo Schopenhauer lo tenemos y por qué no literatos místicos o metafísicos como Jorge Luis Borges yo pensé yo pensé que tú ibas a entrar con Borges pero bueno ¿por qué no? y te lo voy a tirar porque tú eres un amante un amante de Borges yo lo soy también pero tú tienes un conocimiento mucho más profundo de su habla ahí podemos hablar de la cábala y Borges ¿no? eso sería hermoso muy hermoso de este tema Francisco un abrazo enorme Borges un hombre que tenía tantos conocimientos que era una complejada se sentía disminuido pero sobrepasado por sus conocimientos pero como él quería saber bien cábala porque la abuela se sabía la biblia de memoria la abuela sabía la biblia de memoria le recitaba el versículo tal está en tal y tal y tal lugar y él le interesaba tanto la cábala la abuela inglesa la abuela inglesa la abuela inglesa que dice yo tengo que ir a verlo a Jolen a Gerson Jolen para que Jolen pero fíjate tú para que Jolen me explique algo de cábala al final lo vio y lo fui a ver a Jolen bueno pero en realidad no fue no fue a verlo especialmente lo que sucedió con él es que le dieron el premio no le dieron el premio Jerusalén a Borges y le preguntaron a Borges usted que quiere ver en Israel dice soy ciego yo no quiero ver yo quiero que me dejen un día hablando con Gershom Jolen si señor y Gershom Jolen le dio un día entero pero importa digamos solos así que lo que habrán hablado ahí imagínate nosotros dos hubiéramos querido estar metidos ahí adentro como me hubiese gustado estar ahí sabes lo que lo que hubiera sido Borges Gershom Jolen Dios mío bueno Francisco yo contigo me quedo 24 horas si no lo cuento ha sido un gusto y veo que estás muy identificado ahora he recibido la respuesta del principio que yo sospechaba que estabas identificado con Maestro Eckhart y sí me identifiqué y también me identifiqué porque me salvé de lo bueno un abrazo Francisco un abrazo Mario que tenga buena semana gracias ya nos comunicamos para la próxima conversación Dios quiere saludos a la familia gracias igualmente Mario adiós